Cambia, todo cambia, cambia... ...que además de la indignación necesitábamos algo más y necesitábamos algo más como herramienta igual que vosotros hacéis en vuestro pueblo para asaltar la Asamblea de Madrid, devolver esas instituciones a la ciudadanía y desde ellas poder hacer una política pensando en la gente. Así nació Podemos, de hecho, sabéis que hace ya más de un año mucha gente firmamos ese famoso documento de mover ficha y dijimos, aquí estamos, a ver si conseguimos entre todas y todos hacer, fabricar una herramienta que nos sirva para esto que digo para llegar a las instituciones. Y aquellas reivindicaciones de las mareas además de las mareas, de muchas otras luchas de los desahucios, de la plataforma contra los desahucios aquella plataforma que defendía el agua pública como un bien público y que se oponía a las privatizaciones todas esas reivindicaciones queríamos que formaran parte de una acción de gobierno parte de un programa de gobierno bueno, pues en esas estamos es decir, concebimos Podemos como esa herramienta que nos está, digamos, unificando esas reivindicaciones que queremos llevar a la Asamblea de Madrid igual que vais a hacer vosotros en vuestro pueblo pero yo creo que Podemos es algo más porque estamos ahora, y a mí me gusta estos días recordarlo metidos en eso que se llama la vorágine de las elecciones del día 24 pero es algo más, decía porque es toda esa gente todas esas personas que hemos formado los círculos y mirad, eso es lo importante ahora mismo de Podemos esa organización, esa ilusión ese trabajo que desarrollamos todas las personas en nuestro círculo y que tiene que continuar creciendo y que tiene que continuar cogiendo cuerpo y fuerza porque la necesitamos después del 24 tanto si conseguimos ganar como si vamos a estar en la oposición si conseguimos ganar porque si la gente nos sigue vigilante a la primera medida que pusiéramos en marcha nos encontraremos muchísima oposición podremos tener el gobierno en el mejor de los casos pero no tenemos el poder hay muchísima, muchísima fuerza y poder que nos impediría llevar a cabo todas esas medidas de gobierno que quisiéramos implantar por lo tanto tenemos que seguir en las plazas tenemos que seguir en los círculos tenemos que seguir movilizándonos y tenemos que seguir vigilantes vigilantes porque si no muchas de las cosas que llevamos en el programa que os explicamos no las podríamos llevar a cabo pues bien que os diría yo del programa este que cae en el capítulo de gobernando para la gente que comprende todos los servicios públicos que comprende derechos porque sin servicios públicos no garantizamos esos derechos es una de las características y a mí me gusta comenzar por la situación que nos encontramos la situación que vamos a tener cuando lleguemos a un gobierno de un pueblo o un gobierno de la comunidad es de desastre es de verdadera emergencia social no ya sé que estamos acostumbrados a hoy que hemos salido de la crisis sí hay unas cifras macroeconómicas que parece que parece que lo que indican es que hemos salido de la recesión es decir que hay cierto crecimiento pero las personas todas las personas de la crisis no hemos salido ni vamos a salir desgraciadamente a corto plazo ¿y por qué? por las políticas de austeridad que se han implantado eso va a traer cola si no conseguimos frenarlas y ya no diría en el mejor de los casos darle la vuelta por eso digo que estamos en unos momentos de verdadera emergencia social porque no es mentira no es mentira que hay 12 millones y medio de personas dentro del umbral de la pobreza no es mentira que el 22% y hablo de la comunidad de Madrid ahora de nuestros jóvenes por debajo de 18 años el 22% también vive bajo el umbral de la pobreza esto para que os acordéis de la cifra que interesa cuando nos dicen lo bien que ya vamos eso tiene que ver con el fracaso escolar que es el 22% si hablo del paro en la comunidad de Madrid es tremenda en las desigualdades si estoy en el barrio Salamanca es del 8,5% pero cuando vengo hacia el sur es del 21% no creo que a esa gente se le pueda decir que hemos salido ya de la crisis y si hablo de todos los críos de todos los críos que sumidos en esa pobreza no comen son muchísimos y así así no levantamos a esta sociedad por lo tanto yo creo que el programa de los servicios públicos lo que quiere exactamente incidir es en esa situación de verdadera emergencia social que estamos soportando las madrileñas y los madrileños por eso tres o cuatro cosas generales que haríamos en lo que hemos llamado el rescate ciudadano que no es ni más ni menos no es ni más ni menos que parar los desahucios y a quien no tenga vivienda podérsela proporcionar ¿cómo? pues ahí ponemos una serie de medidas desde la dación en pago desde una quita para volver a valorar esa vivienda porque a lo mejor a precio de hoy se puede en una negociación francamente pagar lo que le quede a esas personas pero también va a haber una agencia de alquiler de vivienda social que queremos potenciar ¿para qué? para esas eventualidades que las personas no tengan vivienda pero además queremos asegurar en nuestro programa como os digo del rescate ciudadano luchar contra la pobreza energética que no es ni más ni menos que no nos corten si no podemos pagar los recibos de la luz del agua o del gas hay también una serie de medidas para proporcionar a las personas que puedan calentar su vivienda o que cuenten con gas o con el agua ahí también va como sabéis en esa serie de propuestas el que hay 60.000 personas en la comunidad de Madrid excluidas de la atención sanitaria pues bien lo que se dice al día siguiente todas esas personas tendrían su tarjeta sanitaria y se les atendería en igualdad de condiciones hay otra serie de propuestas en cuanto a la escolarización de 0 a 3 queremos volver no volver porque creo que aquí no ha habido pero habitualmente sabéis que las ofertas son en conciertos o en lo que se llama no escuelas infantiles sino guarderías no no abogamos por ir poniendo escuelas infantiles para tener a las niñas y a los niños de 0 a 3 grados y queremos un plan rápido para todas aquellas personas con discapacidad que tienen por derecho alguna de las prestaciones de la ley de dependencia que a lo más en tres meses se les dé esa las que le toque sabéis que hay una serie de grados y según los baremos te toca una u otra prestación eso en Madrid sabéis que ha disminuido muchísimo porque por los recortes se lo han llevado bueno prácticamente prácticamente la mitad del presupuesto de la ley de dependencia y por eso estamos en mantillas todo eso serían de las cosas que desde el primer día invertiríamos más presupuesto para atender esas prestaciones y ya entrando en lo que sería la sanidad quería primero comentar una serie de cosas habitualmente la sanidad enseguida pensamos en un centro de salud o un médico o médica y en los hospitales y en nuestra salud o sea nos preocupa porque tiene que ver con nuestra salud mirad solo una cosa nuestra salud no depende casi del sistema sanitario no quiere decir que no tenga importancia pero no depende casi un 11 un 15 en épocas de crisis igual un poquito más y diréis bueno entonces mi salud mirad mi salud depende de que tengamos trabajo en buenas condiciones y no nos explote y que no seamos trabajadores o trabajadoras pobres porque ganemos 300 400 euros y nos matemos a trabajar en tener una vivienda en tener una vivienda vivienda que podamos calentar y que tenga unas condiciones que podamos vivir que podamos estudiar que tengamos a todos los jóvenes niños niñas escolarizados y en buenas condiciones no como ahora que nos veamos obligados a ir a colegios concertados de todo eso de todo eso es de lo que mayoritariamente se afecta nuestra salud pero bueno me toca hablar también del programa sanitario como sabéis porque seguro que habéis estado en las calles ¿no? defendiendo la sanidad pública después de el 2012 una ley excluyó a personas que no tuvieran una residencia legal olvidando el derecho de toda persona de toda persona a la salud es decir olvidando que teníamos una buena ley que consideraba la atención sanitaria como garantía del derecho a la salud retrocedimos y pasamos a una ley que tiene esa asistencia sanitaria que no es exactamente lo mismo porque es algo más reducido si trabajas si cotizas o a tu beneficiario o beneficiaria del trabajador o de la trabajadora eso es un retroceso inmenso y esa es la nueva ley del PP del 2012 pero acordaros también esa ley introdujo copagos para todo el mundo bueno nosotros eso son competencias estatales pero nosotros desde la comunidad podemos podemos tener un decreto y así lo haremos para atender a toda la población o sea no habría en esta comunidad personas excluidas de la atención sanitaria independientemente de su situación administrativa y los copagos los suprimiríamos aquí hay enseguida nos dicen que manera de hablar eso no lo vais a conseguir bueno sabemos sabemos que es de competencias estatales pero sabemos como suprimir y poderlo y poder dar toda esa medicación con algún tipo de ayuda no lo hace ahora mismo no lo hace ahora mismo Caritas y la Cruz Roja bueno pues no queremos ni Caridad ni Limosna eso desde la comunidad desde los ayuntamientos lo podríamos solventar segundo seguro que habéis luchado contra las privatizaciones y las externalizaciones bien nosotros tenemos un plan para comenzar todo lo externalizado de contratas como el centro de llamadas ese que la primera cuando nos llaman nos dice de ir a un hospital privado bien eso inmediatamente lo revertiríamos al sistema público y volverían a ser nuestros administrativos y administrativas las que nos dieran las citas evitando así que las derivaciones vayan a centros privados las limpiezas que sabéis que está en manos de Ferroser y de otros pero esa es por ejemplo la que lleva todos los centros de salud que con la reconversión que hicieron nuestros centros de salud cada día están en peores condiciones de limpieza sería de las primeras cosas que revertiríamos al sistema público y otra muy importante que también es casi hoy día dadas las malas condiciones de juzgado de guardia como es la lavandería central de mejorada inmediatamente también la revertiríamos al sistema público y ahí nos quedaría todos los hospitales los primeros seis nuevos que hicieron que hicieron y que inauguró en el 2007 Esperanza Aguirre y los cuatro privados privados digamos con esa manera de gestión pues bien ahí tenemos un plan para irlo revertiendo pero bueno conocemos las dificultades sabéis que están que son a 30 años y por eso lo primero que vamos a hacer es su inspección y control de su cartera de servicios porque mucho nos tememos que son negocio porque no están cumpliendo absolutamente nada de lo que firmaron en esos pliegos y en cuanto de alguna manera tú estés controlando la atención sanitaria que dan lo que hacen donde se gastan cada cada partida quizá no sea tanto negocio porque ya digo son negocio porque no se controlan son negocio porque la administración de la comunidad de Madrid del PP mira para otro lado y por eso son negocio pero si no probablemente tenemos que recuperar otros derechos como el derecho a una muerte digna y tenemos que recuperar de nuevo porque ya hemos tenido un retroceso de la interrupción voluntaria del embarazo para las mujeres entonces ahí tenemos una serie de también de temas generales que pedimos que sabemos que es de ámbito estatal pero que vamos a luchar por ellas como es el cambio del artículo 135 mirad cuando en campaña todos los partidos ahora dicen todos que defienden una sanidad pública universal y de calidad bueno esto hay que rascar un poquito limpiar y decir pero usted daría a los azulitos y naranjas pero usted daría atención sanitaria a todos la tarjeta que así nos entendemos porque así puede ir a su centro de salud le puedo pedir prueba le puedo derivar a un especialista etcétera etcétera la daría eso es otro cantar pero luego vienen los rositas luego viene el PSOE diciendo que todo pero hay que decirle al PSOE que priorizó el pago de la deuda cambiando el artículo 135 de la constitución entonces hay que decirle bueno sí usted lo hará pero en segundo en tercero en cuarto lugar no prioriza la inversión en servicios públicos no lo no lo no lo prioriza además tenemos que estuvo de acuerdo con la 1597 es decir que tiene una larga trayectoria y hoy día le falta legitimidad para decirnos que defiende una sanidad universal yo creo que el 24 nos jugamos mucho mucho porque es continuar igual y yo diría que peor porque claro si el PP en esta comunidad vuelve a salir y puede gobernar no tendremos no tendremos paralizado las privatizaciones es que arrasarán con todo como pretendían en el año 2012 con aquel plan de sostenibilidad mal llamado de sostenibilidad porque era el plan absolutamente privatizador de todo no hubiera quedado ningún hospital completamente público porque a los públicos de toda la vida el 12 de octubre la paz princesa toda la parte no sanitaria la querían privatizar entonces ojo no da igual nuestro voto tenemos que reflexionar leer los programas leer entre toda la letra pequeña porque desde luego ningún derecho se nos regala y cuando vienen estos incluso arrasan incluso arrasan y nada tenemos asegurado si no luchamos por el cambio muchas gracias a Carmen San José que haya tenido la amabilidad de venir y voy a dar paso a la primera de las candidatas que va a intervenir que es Mercedes es vecina de Leganés vive en el barrio del V Centenario y además viene enlazado con Carmen San José porque ella también es de la Marea Blanca trabaja en el hospital Severo Ochoa y en la candidata número 4 en la lista de Leganemos de Mercedes Hola, buenas tardes yo os voy a hablar de participación ciudadana y de lo importante que es en Leganemos y la importancia que le hemos dado la calidad de las políticas sociales educativas y culturales sanitarias dependen bastante del funcionamiento de las instituciones que la ejecutan si tenemos unas instituciones débiles políticamente tendremos unas consecuencias negativas sobre todo a la hora del nivel social y serán negativas también en el aprovechamiento que podemos hacer del desarrollo y de las armas que para ellos tenemos si a estas instituciones débiles además sumamos que la sociedad civil también es débil porque no tenemos unas asociaciones unas organizaciones de vecinos unas organizaciones culturales que podamos funcionar bien porque no tenemos unos espacios en los cuales podemos reunirnos porque son organizaciones que son poco participativas porque además el ayuntamiento tampoco nos da la facilidad de espacios públicos donde nos podamos reunir no nos da la facilidad de tener unos sitios en los cuales podamos discutir de tener un espacio en el cual podamos tener nuestra voz que podamos tener nuestras opiniones por ejemplo nosotros cuando tenemos que pedir una sala en el ayuntamiento la tenemos que pedir como una asociación cultural porque no nos dejan pedir como un partido político porque en los centros públicos que son nuestros que están pagados por nosotros gestionados por ellos pero pagados con nuestro dinero no podemos acudir y pedir una sala o un salón en el cual podamos hablar de política tenemos que enmascararlo y decir que vamos a hablar de una actividad cultural o una actividad musical pero nunca de que se va a hablar de política cuando el sitio si es público nos deberían de permitir hablar de lo que los ciudadanos conseguiremos necesario y queramos la democracia no se reduce solamente al acto electoral es decir la democracia no solamente es seguir el día 24 de mayo votar un partido y dejar que sea ese partido y sus representantes los que hagan y deshagan con un programa electoral que nos han presentado pero que muchas veces no cumplen y nos da igual esperamos a que pasen cuatro años y si ese programa no se ha ejecutado o no nos ha gustado pues votaremos a otro pero no tenemos la posibilidad de acceder a esas instituciones y decir que si eso está mal hecho y no se cumple el programa que se nos ha presentado revocar ese cargo y decir que si no se cumple se van a su casa cada uno por el mismo camino por el que han vuelto El de ganemos la participación es un objetivo en sí mismo por lo cual está vinculado directamente a la democracia y es un fin y es un instrumento que nosotros queremos utilizar a la hora de desarrollar no existe nunca un pueblo que si no está empoderado pueda ejercer su poder como tal cosa tenemos que lograr que nosotros diseñemos cómo dónde cuándo para qué queremos gastar nuestro dinero para ello es necesario que los espacios públicos los ampliemos y tengamos sitios donde nos podamos reunir tenemos que enfrentar o sea queremos que el ciudadano no se enfrente a su ayuntamiento como un sitio opaco donde no no podamos llegar tiene que ser un sitio donde se pueda acceder donde podamos participar y donde podamos hacer política hasta ahora solamente ha sido el ayuntamiento el que hace la política tenemos que transitar desde eso hasta lograr que sean los ciudadanos los que entren esas instituciones para eso no necesitamos que esas instituciones cambiemos el modelo o sea podemos seguir teniendo alcaldes teniendo concejales y teniendo diputados lo que sí que necesitamos es que se abra un espacio donde nosotros podamos tener una participación directa y que seamos decisivos a través de los consejos ciudadanos a través de los consejos de salud a través de los consejos escolares deportivos cualquiera de los servicios que tiene el ayuntamiento se puede hacer un consejo donde nosotros podamos participar para ello es fundamental y es un elemento central de lo que nosotros llevamos es la participación de los ciudadanos lo podemos hacer de distintas formas la transparencia tiene que ser uno de los mecanismos fundamentales para ello transparencia tanto en nuestras instituciones que nosotros formemos como en las instituciones que haya en el ayuntamiento porque una de las cosas que pretendemos es que los ciudadanos no sean simplemente los usuarios de los sistemas públicos sino que ellos sean los que diseñen esos sistemas públicos que digan dónde se tiene que destinar ese dinero que seamos los partícipes en las decisiones de cómo crear ese sistema público y cómo tiene que ser ese sistema hasta ahora solamente ha habido unas diferentes formas de participación que nos deja el ayuntamiento que es a través de reclamaciones de sugerencias a través de una página web que está totalmente obsoleta y que además es dificilísimo de entrar los plenos del ayuntamiento que nos dejan entrar pero si alzas un poco la voz te echan lo que tenemos que conseguir de alguna forma es que eso se amplíe la participación directa del ciudadano puede ser a través de los presupuestos de eso a través de los consejos ciudadanos estos que se formarían incluso consejos barriales todos los barrios tendrían que tener una junta de distrito con contenido y que realmente funcione donde cada barrio tenga un sitio directo donde acudir y no solamente el ayuntamiento y donde ahí se pudieran resolver incluso todos los problemas que cada barrio tenga no todos los barrios tienen los mismos problemas vereda los estudiantes seguramente que no tienen los mismos problemas aquí falta un centro de salud el colegio está sin terminar hay un problema de acceso al centro del pueblo no son los mismos problemas que tiene por ejemplo el Carrascal o Legares Norte necesitamos también para ello que los vecinos sean vecinos y vecinas activos que sean vecinos y vecinas que estén informados que sepan sus derechos y sus deberes que sepan cuáles son los servicios públicos que tienen a su alcance porque muchas veces no hacemos uso de ellos entre otras cosas porque los desconocemos para mí una de las cosas que es bastante importante es potenciar esa economía pública es decir los presupuestos participativos permitiendo como os he dicho que los ciudadanos decidan qué y cómo se van a gastar sus dineros la demanda tiene que ser la de los ciudadanos tienen que ser los ciudadanos los que le digan los que necesitan en servicios públicos y la institución sea la que lo que lo ejecute no que nos hacen un servicio público que a lo mejor no necesitamos y luego lo tenemos que usar o no se queda vacío y da igual porque como el dinero es público y lo hemos hecho con dinero público lo hemos gastado sin más para poder llevar esa participación en Leganemos nos hemos puesto algunos objetivos que creemos que son bastante importantes el primero es generar una conciencia de participación en los ciudadanos porque no la hay somos muy cómodos efectivamente dejamos el día 24 el voto en las urnas y dejamos que nuestros representantes hagan y deshagan con nuestro voto tenemos que generar esa conciencia de participación es importantísimo que se nos oiga porque el hecho de que ahora mismo le ganemos o podemos estén puedan llegar a gobernar no significa que tengamos nosotros que dejar de participar esto nació de un movimiento de marea y de un movimiento de marea del 15 de un movimiento de asambleario y eso tiene que seguir continuando tiene que haber también voluntad política para que esta participación se ponga adelante o sea no podemos que nuestros ciudadanos empiecen a tener esa conciencia de participación y luego las instituciones no les dejen desarrollarlas todos los actores sociales que tenemos tienen que estar implicados en esa participación necesitamos también las herramientas y los conocimientos necesarios para ello hoy en día en el siglo XXI y en la época de hoy vivimos hay bastante gente que a lo mejor no puede hacer esa participación por la brecha digital las instituciones tienen que dotar a todos los ciudadanos y ciudadanas de las herramientas necesarias para poder para poder ejercerla bien con cursos bien con talleres para que nadie por desconocimiento se quede sin poder acceder necesitamos también los espacios públicos donde poder hacerlo como comentaba ahora mismo en un centro cívico no se puede pedir un partido político o no se puede pedir una actividad política tienes que enmascararlo siempre los espacios son públicos son nuestros y con ello deberíamos de hacerlo siempre y luego para terminar tenemos que generar que quizás para mí es una de las cosas más importantes una conciencia de que el trabajo colectivo el trabajo oral y el trabajo comunitario es imprescindible esto no se puede hacer de forma individual de forma individual los progresos son mucho más son mínimos esto tiene que ser algo colectivo y de hecho el mayor de los ejemplos que hemos tenido en los últimos tiempos ha sido la marea blanca si hubiera salido una única persona no hubiera ganado pero cuando se hace el trabajo en equipo cuando es organizado cuando la ciudadanía se organiza sabemos que podemos juntos podemos bien a continuación Adrián Sánchez vecino del barrio de Zarzaquemada y candidato número 3 en la lista de le ganemos hola buenas tardes a todas y a todos es un placer inmenso estar aquí hoy en vereda de los estudiantes en el candil viendo como estamos compartiendo un momento histórico un momento histórico porque por primera vez tras muchísimos años tras muchísimos años de ataques de recortes también de movilizaciones de luchas en defensa de lo que es común de lo que es de todas y de todos mucha gente normal personas corrientes esas que se levantan a las 6 de la mañana para trabajar para abrir el cierre de su negocio para buscar un empleo para estudiar hacen política por sí mismas es un momento histórico porque después de tantos años en Leganés al igual que en el resto de nuestro país ya no estamos condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo entre aquellos que ahora dicen hacer crecer y trabajar cuando realmente a lo que se dedican y se dedicaron siempre es a mentir a robar y a privatizar y aquellos que ahora dicen que van a gobernar para la mayoría ¿acaso piensan que nuestro pueblo no tiene memoria? ¿acaso no piensan que nuestro pueblo no recuerda aquellas fotografías del presidente Zapatero con el IBEX 35 con el señor Botín? ¿acaso piensan que nuestro pueblo no tiene memoria suficiente para saber quién inició aquí el trabajo temporal la reforma del artículo 135? nuestro pueblo claro que tiene memoria y además tiene dignidad y esa dignidad se tiene que respetar por eso decimos que el mejor ayuntamiento es el pueblo decimos que el mejor ayuntamiento es el pueblo porque estamos cansados y cansadas de que se haya externalizado no solamente servicios que nos corresponden sino la política en sí misma como comentaba mi compañera Mercedes pero ese momento ya pasó decimos que el mejor ayuntamiento es el pueblo porque sabemos que solamente con la fuerza de este pueblo podemos recuperar todos aquellos servicios que han sido privatizados porque sabemos que la atención a nuestros mayores que la dependencia que el cuidado de nuestros parques y jardines que la educación que la sanidad que la limpieza que la recogida de basuras son derechos nunca más volverán a ser negocios nunca más decimos que el mejor ayuntamiento es el pueblo porque solamente con este pueblo organizado recuperando su soberanía recuperando sus derechos y su dignidad podemos recuperar también y conseguir una política fiscal justa y progresiva que financie todas las políticas sociales porque cuando dicen que no hay dinero mienten están mintiendo en este ayuntamiento se dejan sin recaudar entre 14 y 18 millones de euros porque hay una ineficaz política fiscal una ineficaz capacidad recaudatoria y eso que los impuestos a las grandes mayorías a la mayoría social trabajadora a la que de verdad hace funcionar esta sociedad es falso que no los hayan subido todos podéis comprobar el IBI por ejemplo en nuestra ciudad en los últimos cuatro años es falso y mienten cuando dicen que no hay dinero de hecho en los presupuestos de 2014 estamos comprobando ya con datos contrastados que no son de Leganamo sino de los propios trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento como hay muchos impuestos que ni siquiera se han empezado a recaudar las grandes empresas grandes superficies y grandes rentas de esta ciudad deben a este pueblo más de 2,6 millones de euros en impuestos en derechos reconocidos netos que traducido al lenguaje de la ciudadanía quiere decir dinero que nos corresponde por derecho y que se tiene que emplear en aquello que más necesita nuestro pueblo por eso decimos que presupuestos para lo que importa porque estamos cansados y cansadas de ver cómo existe esta política fiscal y esta ineficaz capacidad de recoguatoria de nuestro ayuntamiento mientras nuestros polideportivos nuestros colegios nuestros centros de salud están sufriendo graves gravísimas carencias es posible conseguir también a nivel municipal a pesar de todos los ataques que han minado la capacidad y las competencias de los ayuntamientos una política fiscal justa y progresiva donde pague más quien más tiene porque hay que ayudar más a quien más lo necesita hay que aumentar la autonomía financiera del ayuntamiento y eso se hace comenzando por cobrar estos tributos a quien los debe hay que exigir a las administraciones superiores que transfieran aquellas transferencias financieras que han dejado de pasar a nuestro ayuntamiento la comunidad de Madrid debe a este ayuntamiento más de 4 millones de euros es inadmisible porque nuestros derechos nuestra ciudadanía no puede esperar esa financiación hay que aumentar la capacidad de inspección fiscal y tributaria de nuestro ayuntamiento dotarle de más personal y eso se puede y lo vamos a hacer porque decía al principio que vivimos un momento histórico vivimos un momento histórico porque ahora podemos conseguir que la gente corriente que la gente normal aquella a la que se ha gobelado y así nos ha ido gobierne gobernemos el destino de nuestras vidas y lo vamos a conseguir estamos convencidos de ello salimos a ganar este ayuntamiento el 24 de mayo salimos a ganar este ayuntamiento para conseguir estas políticas de cambio salimos a ganar este ayuntamiento porque nosotras y nosotros delegaremos no venimos a llevar la voz de la gente al ayuntamiento venimos a que el pueblo entre en el ayuntamiento venimos a quitar un cacique para elegir un alcalde en nuestro momento es ahora y lo vamos a conseguir vamos a conseguir cambiar la política de nuestra ciudad para garantizar también todos los derechos sociales para reabrir aquello que nos han cerrado ahora viene una paracaidista como candidata del partido popular el otro día la pregunté que si ya sabía donde estaba el centro de salud Marie Curie de la fortuna que si ya sabía donde estaba la escuela verbena o la escuela Vallinclan porque ella es diputada autonómica y apretó el botón del sí a cerrar esos servicios en nuestra ciudad vamos a reabrir esos servicios y vamos a hacerlo contando con la participación y la implicación de la ciudadanía de Leganés porque hay que volver a hacer sentir protagonista a este pueblo porque así se consiguió nuestra universidad nuestro hospital nuestro centro de salud el transporte público se consiguió con este pueblo organizado movilizado y rebelde ante las leyes injustas que decían que no se podía como no somos como los partidos de la casta nosotros no somos los del no se puede los del mal menor nosotras y nosotros somos los del sí se puede somos los del sí se puede y lo vamos a demostrar porque somos todos aquellos y todas aquellas que durante esta legislatura nefasta y perdida para nuestro pueblo recogíamos a pie de calle más de 15.000 firmas que nos hicieron una moción de censura se lo estamos recordando y se lo vamos a recordar todos los días de la campaña al PSOE a Izquierda Unida a ULEJ fueron incapaces de echar al partido popular que no tenía ni la legitimidad ni la mayoría en este ayuntamiento para hacer todo el daño que estaba causando nuestro pueblo esos tres partidos son culpables por acción o por omisión de todas las acciones nefastas que hasta última hora ahora se ha entregado la licitación de las escuelas infantiles Rosa Caramelo y Las Flores por ejemplo han estado haciendo contra nuestro pueblo se lo vamos a recordar para decirles que no son de fiar porque pudieron acabar con este gobierno y antepusieron intereses mezquinos de aparato a los intereses de la ciudadanía por eso esta candidatura es la única que puede mirar de frente de forma sincera a los ciudadanos a sus vecinos a sus vecinas y no tener que echar la mirada abajo como hacen otros vamos a conseguirlo vamos a ganar estas elecciones y vamos a conseguir que Leganés sea referencia en el cambio que es necesario más que nunca en nuestro país si se puede muchas gracias adelante bueno pues por último Fran Muñoz candidato a la alcaldía de Leganés vecino de Barrio Centro pues todo tuyo la verdad que después de las intervenciones de Carmen Mercedes y Adrián lo mejor que uno podría hacer es callarse pero bueno me toca hablar y algo tendré que decir primero agradecer a Carmen San José su presencia lo comentaba hace un momento ella no se acordará de mí yo me acuerdo de ella fue una de las primeras personas a las que vi intervenir en público y fue una de las personas que despertó la inquietud por transformar las cosas en mí por lo tanto estoy profundamente agradecido a la compañera aunque ella no se acuerde de mí quiero quiero recordar que el otro día hubo una agresión hacia dos compañeros de Podemos y de Leganés en este barrio y solo quiero decir que estos comportamientos son intolerables que tenemos estamos en la obligación de arrinconar socialmente a estos personajes y que además queremos exigir la máxima contundencia a la justicia para que esto no vuelva a suceder pensábamos que ya había terminado pero parece que no aunque aunque que podíamos esperarnos de un gobierno municipal que todavía no ha retirado las placas de los fascistas y que todavía los represaliados tienen que seguir pasando bajo las calles de gente que torturó en la guerra entonces no debería extrañarnos tampoco los quitó la izquierda que ha estado gobernando mucho tiempo creo que es hora de recuperar nuestra memoria de que no se olvide a la gente que luchó por la democracia y por la libertad en este pueblo no digan lo que nos digan no fue una guerra entre hermanos fue un golpe de estado se han tirado mucho tiempo convenciéndonos de que lo privado era la mejor de las opciones posibles es más es más según escuchábamos a esta gente parecía que era ciencia que es que estábamos trastornados por exigir lo público que lo privado siempre era más barato y siempre funcionaba mucho mejor hoy se ha demostrado que es radicalmente mentira no solo hay informes del tribunal de cuentas que dicen que lo público bien gestionado es más barato que lo privado sino que lo podemos observar en cada una de nuestras calles en cada uno de nuestros servicios públicos hoy ya sabemos que funciona mucho mejor lo público y que detrás de tanta privatización no se nos olvide nunca estaba la corrupción muchas veces estaba la corrupción lo decía aquel político catalán el 3% eso es lo que había detrás de las privatizaciones en la mayoría de las ocasiones por eso nosotros consideramos que hay que revertir estas políticas que era mentira que funcionasen mejor que lo único que había es un dinero que se destinaba a beneficios y que se le quitaba el servicio y se le quitaba a los trabajadores que se veían sometidos a contratos de hambre y de penuria no se puede llamar de otra forma a los contratos que tienen por ejemplo en limpieza en este ayuntamiento donde las trabajadoras y los trabajadores no ganan más de 600 euros y se ven condenados a jornadas parciales esto es lo primero que nosotros intentaremos erradicar de este ayuntamiento estamos convencidísimos de que con la empresa municipal que vamos a constituir gestionando los servicios desde lo público mejoraremos por un lado en los servicios se atenderán mejor las necesidades y los servicios de los ciudadanos pero por otro acabaremos con los contratos de esclavitud que solo benefician a las FTC de turno por cierto estas empresas que se les llena la boca de hablar de innovación de negocio de emprendimiento estas empresas viven y han vivido única y exclusivamente del dinero público las grandes construcciones se hacían porque las pagaba el Estado porque las pagaba la comunidad porque las pagaban los ayuntamientos no arriesgaban un duro solo gestionaban lo público en este país echamos de menos empresarios que arriesguen y que quieran hacer producción de verdad y que quieran vincularse a la economía real aquí solo hay capitalismo parasitario no invierte y no arriesga a nadie acordaros cuando se puso de moda hacer metros que las constructoras compraron tuneladoras porque el Estado se las pagó primero siempre es igual siempre arriesgamos los ciudadanos y ellos se llevan los beneficios y ahora hemos dicho que hasta aquí hemos llegado también nos decían que éramos gente atrasada porque decíamos que los ricos tenían que pagar impuestos y entonces nos convencieron de que cuanto menos impuestos pagaran los ricos más empleo se generaría creo que ha llegado la hora de que los ricos también paguen impuestos no podemos tolerar que los trabajadores pagamos pagamos lo que paguemos mientras que ellos a través de la SICAP pagan cantidades ridículas de impuestos porque además con la crisis se ha demostrado y todos estamos viendo que no se genera más empleo porque los empresarios paguen menos esto se ve muy bien cuando hablas con los pequeños comerciantes y con los pequeños empresarios ningún empresario te pide subvenciones ningún empresario te pide no sé qué cosas lo que realmente quieren es vender sus productos pero con una población como es la de Leganés con casi 18.000 desempleados y con un 25% de ellos parados de larga duración en una población como la de Leganés en la que el 40% de los trabajadores asalariados de los ocupados trabajan en el sector de hostelería y comercio con lo que significa eso de bajos salarios no hay pequeño comerciante que pueda mejorar sus ventas si la gente está parada y los que paran ganan menos de 1.000 euros al mes ellos no venden no encuentro a ningún pequeño empresario que exija abaratar el despido como han hecho lo que exigen es aumentar sus ventas y están haciendo absolutamente lo contrario de lo que deberían de hacer cuando deberían impulsar la economía para que la gente pudiera consumir y vuelta al ciclo están haciendo lo contrario nos están destrozando porque única y exclusivamente están interesados en que ganen los bancos y las grandes constructoras nosotros llevamos en el plan en nuestro programa llevamos un plan de rehabilitación de los barrios más deprimidos pensamos que es de justicia que no queremos espacios donde la marginalidad vaya conquistando espacios poco a poco necesitamos rehabilitar estas viviendas para conseguir una sociedad y un pueblo más igualitario pero además necesitamos generar empleo directo estas rehabilitaciones nosotros proponemos que las hagan personas mayores de 45 mujeres en situación de violencia machista jóvenes que no han accedido a ningún empleo nosotros pensamos que hay que hablar de cosas concretas y no de cuentos y esto es una cosa concreta igualmente apostamos por fortalecer Legatec pero Legatec no como lo han hecho hasta ahora y quiero hacer un paréntesis porque como muchos bueno no sé si lo sabréis he vivido muy de cerca el conflicto de Coca-Cola nos prometieron un parque tecnológico y nos han puesto un almacén un montón de almacenes juntos nos prometieron uno en espacio donde las empresas invertirían en investigación y desarrollo y lo único que han hecho ha sido precarizar el empleo han cogido una empresa que es paradigmática como Coca-Cola que producían Fuenlabrada aquí al lado que tenían un convenio digno donde la gente trabajaba en condiciones razonables lo han traído a Leganés han puesto a 400 autónomos a cada autónomo ha contratado a un machaca que es de lo que estamos hablando y eso llaman ellos general empleo tecnológico es una verdadera estafa nosotros apostamos por un Legatec realmente vinculado a la universidad pero además un Legatec que no compita con el resto de los pueblos del sur sobre la vía de abaratar los terrenos y de regalar terrenos a los empresarios nosotros planteamos que cooperemos con el resto de pueblos del sur en función de la especialización esa es nuestra nuestra apuesta de modelo productivo de nuevo modelo productivo pensamos además que el ayuntamiento hay una cosa que ha hecho lo decía Adrián en su intervención en los últimos años el mantenimiento en el ayuntamiento ha sido inexistente o sea podemos ir a cualquier instalación municipal y cualquier persona que haya por allí se quejará de las condiciones en las que están estas instalaciones desde los colegios hasta los polideportivos nosotros pensamos que hay que poner en marcha ya la bolsa de trabajo que había en el ayuntamiento para garantizar un plan de rehabilitación de nuestras instalaciones porque parece que solo quieren que se caigan las instalaciones para luego tener que construir nuevas y hacer nuevamente más ricos a los empresarios de la construcción a cabo porque ya llevamos mucho tiempo vosotros también tenéis responsabilidades el día 24 os vamos a pedir que nos votéis pero nosotros os vamos a pedir que no dejéis de movilizar que no abandonéis la pelea porque no vamos a conquistar el cielo simplemente llegando a las instituciones lo vamos a conquistar entre todas y entre todos mediante la movilización y el esfuerzo colectivo es imprescindible que nadie nos venda motos votando solo no se cambian las cosas las cambiaremos todos juntos y con la unidad cuidando la unidad no discutiendo entre nosotros y necesitamos los que vamos a salir de concejales y concejalas que nos pongáis todos los días una chincheta en la silla lo necesitamos porque sabemos que a alguno se nos puede ir la cabeza cuando empecemos porque ha pasado anteriormente nosotros muchas veces lo hablamos entre nosotros había mucha gente en los años 80 que peleaba que era gente consciente que era gente honesta que poco a poco ha ido degenerando y se ha convertido en lo que son muchos hoy que los podemos ver y los podemos identificar para que eso no pase nos hemos dotado un código ético pero no es mágico el código ético también necesitamos el aliento en la nuca de todos y cada uno de nuestros compañeros porque el trabajo o es colectivo o será mentira muchas gracias bueno pues para finalizar el acto unos apuntes lo primero sabe todo el mundo que nos autofinanciamos no pedimos ni un duro ni un euro a los bancos porque no queremos deber nada a nadie y menos a los poderosos lo segundo recordar los actos que tenemos mañana a las 7 de la tarde estaremos en Zarzaquemada en la plaza de los gatos el sábado estaremos en Leganet Norte a las 12 en la plaza del laberinto y el domingo es el gran acto en el José Saramago donde viene la compañera Teresa Rodríguez a nuestro mitin de Leganemos y para terminar yo quería decir una frase que se dice en muchos sitios pero yo reivindico que es nuestra de los que luchamos por los servicios públicos y por la dignidad de las personas que el día 24 de mayo sí se puede ¡Sí se puede! Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia